Cuando veo que me esperas impaciente En el alma siento un dulce prenecimiento Y mis ansias de quererte se convierten en un canto para ti Más y más yo te quiero más, más y más cada día más Para ti mis labios que te están llamando y van preguntando Cuando me querrás, ay pero más y un poquito más Más y más pero siempre más Para ti mi canto que te va diciendo que te estoy queriendo Que te estoy queriendo Más y más y más Más y más y más Más y más Más y más yo te quiero más Más y más pero siempre más Para ti mi canto que te va diciendo que te estoy queriendo Que te estoy queriendo Más y más y más Más y más y más Más y más y más Más y más Tienes ni más Que te estoy queriendo Más y más Más y más Más y más Gracias.